Mao Lenin Reina Aranda, alias Lenin, ha sido sindicado como el sicario que le disparó el tiro de gracia al abogado William Galindo, asesinado en noviembre de 2013. Hace más de tres años que está desaparecido y se especula que fue silenciado por los autores intelectuales del homicidio. Acudimos hasta su viviente en el distrito de Florencia de Mora. Su madre, expresando desconfianza y temor, declaró otra su puerta de metal. Pide a la fiscalía y la policía no cesar la búsqueda de su hijo. No tiene amenazas, pero al menos esperaría que su hijo aparezca con vida, ¿no? Eso lo espero. ¿Usted cree que lo han matado a su hijo? Yo la verdad no sé, eso es lo que está saliendo del periódico ahora que ya lo han matado a mi hijo, pero hasta ahora no lo encuentran. Yo espero que la policía, la fiscalía, dé con ese paradero. Según el colaborador eficaz César Bocanegra Ágreda, alias Negro Mirco, lo habría contactado y hasta le habría proporcionado las armas para el encargo. En ese entonces, alias Lenin, era un estudiante de secundaria. Días después, levantaría su arma contra Negro Mirco por el incumplimiento en el pago por el homicidio. ¿A qué se debe, señora? No confío simplemente, porque sé que tantas cosas pasan. No confío. Ahora, ¿alguna vez usted vio a los implicados Negro Mirco que le llaman aquí en su casa? No lo conoce, no lo conoce a nadie. Ni al chico que ha sido capturado y que ha dicho que su hijo también habría sido desaparecido, no lo conoce a ese señor. ¿Cómo? A ninguno. Al detenido, hay un detenido que ha dicho que su hijo también ha sido desaparecido, que lo habrían matado supuestamente. No lo conozco a ninguno. No, no lo conozco. No lo conozco. No lo conozco.